Cuando te besé, no supe que hacer, no supe que hacer La noche de frío, la paso contigo, 4.20 activo, hasta el domingo Cuando te besé, no supe que hacer Prendo un feed y me olvido de todo lo que hice ayer Cuando te besé, no supe que hacer Nos sentamos y tomamos unos mates